Hola, yo soy Galo Balcazar y tengo el honor y el placer de dedicarme desde hace más de 25 años a algo que me llene el alma y el corazón. La locución, el doblaje, la actuación, el canto y la improvisación teatral. Y en esta ocasión te quiero invitar al Congreso Internacional de la Voz Voice Masters, que se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo en la paradisíaca playa de Cancún. Así es, Voice Masters on the Beach. Y ahí voy a estarte compartiendo algo que cambió mi vida por completo. Algo que le dio un giro de 180 grados. El poder de la improvisación. Cómo a partir de la aceptación, de la propuesta, de la generosidad, no solamente te modificas tú y aprendes a aprovechar las cosas que te da la vida, sino también modificas a los que te rodean y los haces aprovechar más cada una de las cosas que se les presenta. También estaré dando ahí un taller en donde daré las bases de la improvisación teatral y por medio de juegos y dinámicas aprenderemos a ejercitar este músculo de la adaptación, de la creatividad, de ser más espontáneos, de quitarnos la rigidez, de hacerlo todo de forma perfecta para que así podamos aprovechar cualquier circunstancia y ponerla a nuestro favor a la hora de interpretar algún texto o alguna cosa que se nos presente. Así es que si quieren incrementar sus herramientas como profesionales de la voz, los invito al Congreso Internacional de la Voz Voice Masters, que se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo en Cancún. Voice Masters on the Beach. No se lo pueden perder. Allá nos vemos. Voice Masters Voice Masters Voice Masters Voice Masters Voice Masters Oh Mercedes inde FLOR Cuando